Obviamente que la actividad eléctrica causó más controversia en cuestión de las precipitaciones que estaban cayendo. Por momentos cayó lluvia moderada, pero en realidad el acumulado que genera en base a las mediciones fue muy poco. Muy poco encharcamiento, los canales estuvieron en su causa normal, los desarrollos de igual manera. No tuvimos reportes de ninguna afectación aquí en el municipio, nos estarán por la lluvia de hoy en la mañana. Lo que es en el Rosario, los rachas de viento fueron un poco más fuertes, aquí agarramos alrededor de los 40 km por hora, un poquito más. Pero en el sur del estado, ya por Rosario, tenemos reportes ahí que hubo muchos árboles caídos en el centro de la cabecera municipal.